Voy a ir a Hogwarts. Dios mío, los vecinos tienen que estar alucinando. Hello followers, bienvenidos un día más a Craftábulos. En este vídeo vas a poder crear tu propia carta de aceptación para ir a la escuela de magia con más prestigio de la historia. Ya sé que a estas alturas de mi existencia quizá no debería de emocionarme tanto con este tipo de cosas, pero es que la vida ya es muy seria y creo que es hasta sano dejarse llevar por la pasión de vez en cuando. Así que, dentro vídeo. Utilizaremos una página web cuyo enlace encontrarás en la descripción del vídeo. Entra en fotofunia.com y rellena tus datos. Fíjate en este cuadradito de aquí. Si lo mantienes presionado obtendrás una versión en color de la carta y si le quitas el tick obtendrás la versión en blanco y negro. Presiona proceder y tendrás la vista previa. Baja hasta abajo y entra en el link que dice imprimible. Hazlo desde aquí abajo porque arriba tienes otra opción para descarga, pero no te proporcionará el PDF completo con las tres hojas. Ya solo tienes que ir a la carpeta de descargas, abrirlo e imprimirlo. En él encontrarás la carta de aceptación, los materiales para la escuela y el sobre. Eso sí, todo en inglés. Ya impreso recorta la parte blanca del sobre. Fíjate en que tiene una lacra aquí que puedes recortar y pegar si quieres, pero yo te enseñaré cómo hacer una tú mismo. Con café y un algodón, para variar del vídeo anterior, moja las hojas por delante y por detrás, eliminando el exceso de líquido con papel de cocina. Déjalo sacar y plánchalo utilizando un trapo o ponlo bajo peso por unas cuantas horas. Dobla el sobre siguiendo las guías y pega las pestañas con pegamento en barra. Dobla e introduce tu carta. Para lacrarlo voy a utilizar una cera de las de colorear y un mechero. Calienta la cera hasta que se derrita. Y voy a untándola sobre el sobre. Cuando tengas suficiente, aplástala con algo circular. Si quieres, puedes utilizar un sello. Eso queda tu elección. Ahora, tú también estás admitido en la Escuela de Magia y Hechicería. Recuerda que el colegio acepta mascotas. A razón, lechuzas, sapos, ratas y gatos. Hasta aquí todo por hoy. Si os gustó, no olvidéis compartirlo. Nos vemos muy prontito con nuevos vídeos. ¡Chao! Hasta aquí todo por hoy. ¡Yiii! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!